La música exclusiva del año Vamos a bailar la música sabrosa Vamos agarrando a su parejita Y el que no bailó, pues ya se chingó ¡Van el desabrazo! ¡Toque el desabrazo! La música con clase Siempre con el año Tema nuevo Disco nuevo Todo nuevo Baila la cumbia perrona Escucha la letra Se llama Un Millón de Besos Lo nuevo nuevo del grupo Superchicos Adelarriquis ¿Cómo dice? Yo te quiero que me muera por tenerte entre mis brazos Porque quiero regalarte un pedacito de mi humo ¡Van el desabrazo! Y el que no baile Que se la dedique a su vieja Quiero darte un pedacito de mi humo Le cuanta en la orejita ¡Ay mami reques! Yo que yo te quiero Quiero darte un pedacito de mi humo ¡Eso para mi chamaco! ¡Eso es el perro de Toluca! ¡Toda la banda! Yo quiero darte un millón de besos Siempre con el año Siempre con el año ¡Eso es el perro de Toluca! Y el que no baile ¡Eso es el perro de Toluca! Y el que no baile Chiquillo Baila goza, baila goza, la música chingón Yeh, 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 yeh Báilele sabroso, báilele sabroso Venga y dice con la voz del patrote Siiii, patrote Siempre con la voz del patrote Porque venimos del barrio de las tres Un ráquica Y el barrio de la traesura Malditos dedos sin amor De nuestras mejores aventuras Hace a ti lo potaño Oye, siempre con la voz del patrote Quiero que me muero con la voz entre mis brazos Porque quiero regalarte un pedacito De mi humilde y pobre corazón Andele Luz romántica licenciado Si despierta beso a beso no me choque Lo nuevo nuevo del año Quiero darte un millón de besos Recorrer todo tu cuerpo lentamente En silencio Quiero darte un millón de besos Si le siento de su beso no me choque Yo te quiero Como dice Darte un millón de besos recorrer todo tu cuerpo En silencio Para el más abrazo Y llamándote a brujas El millón de trombo El más abrazo Esa para la gente de sonido Charly Oye, aquí en cabina ya presente Siempre con el patrote Si, patrote Abrazarte y besar tus labios rojos Y decirte que te amo Que me estoy volviendo loco Y no dejo ni un segundo de pensar en ti Mi amor Se baila de brincando y jalando La música perrona bien romántica Quiero tenerte entre mis brazos Porque quiero regalarte un pedacito De mi humilde y pobre corazón Ahí se van a mis chamacos Quiero darte un millón de besos Y decirte de su beso no me choque Te quiero Malditos niños sin amor Desde Esperanza Puebla Cuento lentamente en silencio Quiero darte un millón de besos Y decirte de su beso no me choque Te quiero Ya nos acompaña mi compadre Norberto Y su grupo superchicos Hoy aquí en cabina su gente Y de baño de tiempo Escucha los declaritos La música con clase Donde a Lion le nace Siempre en la puerta chingonería ¡Ajijo! Sonido Sonido Lion T-t-t-t-t-t-t-t-t Lion T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t Vamos adelante, sí señores, la presencia de mi compadre Sonido Charly, la presencia de mi chamaco, naturalmente, DJ Banano Mix, ya presente aquí en cabina. DJ Banano Mix. Otis, vamos adelante, sí señores, la presencia indistutible de la presa del señor Juan Jiménez, Sonido Lion King, desde la bella y rosa Pachuca Hidalgo, Sonido, Sonido Lion. Y ya para saludar a la banda, dice, saca las chelas, hoy vamos a vistiar, saca la mota, hoy vamos a pendejar, con puro cuepa vamos a alucinar, de parte de los gemelos locos, ese muñeca, que nunca te va a faltar, siempre con el patrote. Sí, patrote. Chau.